Sigue tu camino, yo seguiré en el mío, porque contigo no se vive, solo se sobrevive Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Te recuerdo como niña aquella de la escuela, la que se creía la reina del salón La de ojitos altos y mirada a través, la que dejó en mi alma la primera ilusión Y así es la vida, cuando tú quieres no te quieres, cuando tú amas no te aman Y así es la vida